Música Bueno, entonces, esta primera parte vamos a hablar un poco de lo que son los conceptos generales Tenemos algunos conceptos generales que son los presupuestos, los cómputos métricos, los metrados La estructura de trabajo, lo que es el BWS y la jerarquía en Revit Nuestro objetivo es entender la estructura de un presupuesto Creo que es algo bastante sencillo, pero que queremos empezar a relacionar con lo que es un presupuesto generado de manera automática en este caso En la segunda parte vamos a ver lo que son los presupuestos con una plataforma de modelado de información como puede ser Revit En la cual vamos a utilizar una herramienta que son las tablas de planificación Y en la tercera parte vamos a interactuar con algún otro software, como por ejemplo el que es Arquímedes En el cual vamos a ver la integración entre Revit y Arquímedes Para la generación de presupuestos van a ver los resultados tan interesantes que pueden darse con una herramienta como la que es Arquímedes Y en la última parte vamos a invitar al arquitecto Neptalí de México Que nos va a ayudar con lo que es un ejemplo de presentación de lo que es la integración de presupuestos para temas de obra y demás En cada una de ellas se va a hacer un pequeño sorteo, un pequeño cruce con el cual vamos a poder mantenerlos a todos atentos a nuestra transmisión Y vamos a comenzar Primero vamos a empezar con algunos conceptos Por ejemplo un presupuesto Un presupuesto, yo aquí tengo un pequeño ejemplo de uno A ver aquí está Aquí está Este es un formato de presupuestos peruano Es un formato de presupuestos que tiene una estructura Entendamos esto, el presupuesto es uno de los documentos que necesita una obra para poder validar su alcance En realidad creo que una de las partes más importantes de la definición de un proyecto es la definición de su presupuesto Es decir, la definición de cuánto inversión monetaria necesitamos para hacer aparecer un edificio en algún determinado lugar En este caso este es un formato de presentación que es perteneciente o es generado con un software nacional que se llama S10 El cual tiene una estructura del presupuesto En realidad tenemos varios informes que se generan Pero este es el informe principal Que es el informe del resumen del presupuesto El cual tiene un pie de página Tiene una generación de impuestos y demás Pero si nos damos cuenta lo que tenemos Y si analizamos alguna de las partidas Que es el nombre que tienen aquí Nosotros, por ejemplo Aquí vamos a utilizar las que dicen Obras de concreto armado Fíjense Aquí donde dice obras de concreto armado Nosotros tenemos un item Que es uno de los conceptos que quiero revisar Que es el BWS El BWS o la estructura del trabajo Workbench structure Es el identificador de las partidas Las partidas, bueno No necesariamente la que es seleccionada es una partida Más bien es un título Aquí están las partidas Las partidas Cada uno de los indicadores de las partidas dentro de un presupuesto Tiene una unidad Tiene una estructura aquí adentro Tiene una unidad en metros cuadrados Metros cúbicos Metros lineales Tiene un cómputo Un metrado Un número Una cuantificación obtenida Que es lo que requiere el proyecto Para poder ser ejecutada Y tiene un precio En términos generales Si nosotros Si nosotros pusiéramos nuestro proyecto Tendríamos Un Valor unitario Por un metrado Lo que nos da un parcial El parcial es igual al presupuesto Perdón, al metrado Por el costo unitario Entonces lo que nosotros necesitamos Para generar un presupuesto Es una estructura Esta estructura Está generada por lo que es un WBS Y por ejemplo Luego tenemos que cada Que cada partida Tiene una estructura Tiene un Tiene un determinado Metrado Y un precio unitario Este precio unitario Sale de un análisis Lo que llamamos el análisis De precios unitarios Y en el análisis de precios unitarios Nosotros vamos a poder Observar Lo que es Que necesitamos Para cumplir Un metro cúbico De concreto En zapatas Con una determinada resistencia Por ejemplo Esto es Por ejemplo Una de las entradas De un presupuesto Y ahora tenemos que relacionar eso Con nuestro modelo Por ejemplo En Revis Ahora entendamos un poco De lo que es La 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 WBS Aquí por ejemplo Para el Perú Que es uno de los países De Latinoamérica Que tenemos Aquí dentro de Dentro de los Del área de influencia De nuestra institución Estamos viendo aquí Lo que es una norma La norma Es lo que es El reglamento nacional De metrados Es una norma técnica En esta norma Lo que tenemos Es la estructura Que se nos propone Para generar Un presupuesto de obra Aquí están los metrados Para obra Y fíjense que tenemos Una estructura Donde están Las obras provisionales Las estructuras La arquitectura Sanitarias Eléctricas Y dentro de cada título Con algunos conceptos Como obra Partida Planos Proyectos Unidades Tenemos una estructura Por ejemplo Dentro de las obras provisionales Que tiene el WBS OE1 Tenemos obras provisionales Construcciones Oficinas Almacenes Casetas Comedores Vestuarios Dentro de la parte De arquitectura Que está por aquí Por ejemplo Tenemos muros De tabique De albañilería Muros De ladrillo Muros De ladrillo Entonces Esta estructura Está generada Por lo que es Un disgregado De partidas De lo que yo necesito Para generar Una determinada obra Y si recordamos Nuestro software Que es el S10 Pues tenemos Una similitud Entre la estructura De las partidas Y esto ¿Y por qué lo menciono? Porque es muy importante Porque nosotros Tenemos que enlazar Lo que son Nuestros elementos En Revit Con nuestros elementos En una estructura De presupuestos Lo que se trata Es de enlazar Nuestra estructura De presupuestos A la estructura Que tenemos Dentro De nuestro De nuestro modelo Que quiere decir Que si yo tengo Un modelo en Revit Como el que estoy Mostrando aquí Donde tengo Muros, puertas, ventanas Suelos y demás Lo que yo voy a necesitar Es enlazarlo Hacia el presupuesto ¿No? Hacia una estructura De presentación Porque el documento El presupuesto Es un documento Es un documento Donde yo He relacionado Los cómputos métricos Con costos unitarios Para obtener Un valor total De la edificación Y eso es lo que Vamos a tratar de hacer El día de hoy Con nuestro modelo De Revit Por favor Si tienen alguna pregunta Hasta ahí Sería interesante Poder escucharlos ¿No? ¿Sí? Entonces Un presupuesto Es la multiplicación Del cómputo métrico Por el análisis De costos unitarios ¿No? Y tenemos una estructura Esta estructura De trabajo Se tiene que relacionar Con la jerarquía De cosas que tenemos En Revit En Revit Tenemos una jerarquía De elementos ¿No? Cada vez que nosotros Generamos un elemento En Revit Tenemos una jerarquía Que va compuesta así ¿No? Categoría Familia Tipo Ejemplar Y tenemos que relacionar Ambas ¿No? Entonces tenemos que saber Donde la vamos a relacionar Para poder entender La estructura De un presupuesto Por eso vamos a ir A otro tema En este caso Vamos a ir A lo que es El tema De la jerarquía De los elementos En Revit Dame un segundito más Y lo voy a abrir Aquí está Si nosotros queremos hablar De lo que es La jerarquía De elementos En Revit Tendríamos que empezar Por un tema En AutoCAD Si recordamos Nosotros teníamos Muchos elementos Pero estos elementos No se tenían Relacionados a nada Teníamos líneas Teníamos Elementos Bidimensionales Que teníamos que asignar A capas A los layers En Revit Nosotros no Vamos a generar Layers Si no generamos Algo distinto Que se llaman Las categorías Aquí está Por ejemplo Vamos a analizar La categoría De lo que son Los pilares estructurales Entonces Si nosotros tenemos Los pilares estructurales Tendríamos Un primer Ente De jerárquico Que serían Las categorías Debajo de las categorías En Revit Nosotros lo que generamos En vez de generar bloques Con AutoCAD Nosotros generamos Familias Y las familias Por ejemplo En este caso De los pilares estructurales Consisten en lo que son Columnas rectangulares Tenemos Dentro de la categoría Pilares estructurales Nosotros tenemos Columnas Por ejemplo En estructuras Columnas de rectangulares De concreto armado Dentro de cada familia Nosotros tenemos La generación De lo que son Tipos Es decir Dentro de una familia Tenemos diferentes tipos La columna rectangular Puede tener Diferentes medidas 40 por 60 30 por 30 40 por 40 Por ejemplo Podríamos tener Una columna 1 De 40 por 40 ¿Qué quiere decir? Que esta columna Es de una familia De columna rectangular Que pertenece A la categoría Pilares estructurales Es decir Cada vez que generamos Un elemento En Revit Ya pertenece A una jerarquía Y debajo Tenemos lo que es Un ejemplar Es decir Un elemento Que colocamos En el proyecto Pasa a ser Un instance Un ejemplar Y este ejemplar Bueno Va a tener Una ubicación Es decir Va a tener Algunas características Que ya no Que ya no Pertenecen A lo que es Sus propias Características Iniciales Es decir A su forma Sino a la situación Es decir Al lugar donde Están colocadas Es decir Al desfase Que puede tener Al nivel de base Que va a tener Porque cada columna Va a tener Propiedades Distintas Y de eso Se trata De entender Que cuando Nosotros modelamos Cada una De estos Escaños Tiene propiedades Individuales Las categorías Tienen propiedades Las familias Tienen propiedades Los tipos Tienen propiedades Y los ejemplares Tienen propiedades Por eso es que En Revit Tenemos tantas Ventanas Donde colocar Información En nuestro proyecto Porque podemos Darle propiedades De ejemplar Propiedades De tipo Propiedades De familia Y propiedades De categoría ¿Y qué quiere decir? Que yo tengo Que relacionar Alguna de esas Propiedades Con mi estructura De trabajo Con mi WBS Que es justo Lo que vamos a hacer El día de hoy Vamos a relacionar Los elementos De Revit Con una estructura De presupuestos ¿Sí? Bueno ¿Alguna pregunta Hasta aquí por favor Para que podamos ir Viendo el tema De esta parte Por favor Si tienen alguna consulta Saludos a todos También A los que nos están Viendo en Facebook Que son casi 63 personas A la gente Que también está En nuestra plataforma Que son como 20 En YouTube Que son como 60 ¿Sí? Recuerden que el día De hoy Vamos a utilizar Algunas aplicaciones Adicionales A Revit Para generar Presupuestos Vamos a generarlos También en Revit Pero también Vamos a generar Un ad-in Que es del Ingeniero Luceno Gorosito De Argentina Que es QX Y vamos a utilizar Una aplicación Que se llama Arquímedes Que es una aplicación De la plataforma Española De Cipe ¿Sí? Que son herramientas Muy interesantes Para lo que es La generación De un presupuesto Si quieren obtener Los instaladores Bueno Pueden ir directamente Con Universo BIM Que es la empresa De Ingeniero Luciano Nosotros les podemos Compartir el instalador Para que ustedes Lo puedan tener En modo de prueba Que creo que nos dan Un mes de prueba Igual en Arquímedes Les vamos a compartir El instalador De licencia estudiantil Que tiene Si no me equivoco Funcionalidad completa Excepto la conexión Con Revit Que tiene una duración De 30 días Por ejemplo ¿Sí? Vamos a ver Esos ejemplos Y si por favor Ahí les está dejando Ishvara Lo que es el formulario Para que les podamos Enviar esa información Y algunos A los que ya han Escrito previamente Se les ha enviado ya El link Con los instaladores ¿No? El link Del modelo Que vamos a trabajar Se los acabo de compartir También En el En el chat ¿No? De aquí ¿No? Que es un pequeño Ejemplo en Revit ¿No? Si tienen alguna consulta Por favor Ahí está El comentario fijado En Facebook Y también en YouTube Por favor No se olviden Darle compartir A este video Y por favor Los sorteos Los vamos a hacer En la plataforma De YouTube Les recomendaría Que vayan Hacia la plataforma De YouTube La plataforma De YouTube Buscan en YouTube Lo que es Escuela de Construcción Digital Y por ahí Vamos a realizar Los sorteos Además Por favor Denle suscribir Porque ahí Vamos a Generar Todas nuestras Actividades Futuras Vamos a hacer Pequeñas actividades Ahí en la escuela Haciendo algunos Regalos Haciendo algunos Cursos Libres Cortos Como este Para que podamos Interactuar Mucho más Ahí también Les van a dejar El link De lo que es El canal De YouTube ¿No? El nuevo canal Listo A ver Esta es la primera Parte de nuestro Programa ¿Sí? Del programa Del día de hoy Vamos a hablar Hemos hablado De lo que son Los conceptos Generales En general Un presupuesto Es un cómputo Es decir Una medida Que extraemos Del proyecto Por un Un análisis De costos Unitarios ¿No? Ya estamos Hablando un poco De lo que es La ingeniería De costos O el análisis De costos Que tiene un Proyecto En general Cualquier actividad Que nosotros Realizamos Tiene un Un tema De costos ¿No? Y lo que vamos a hacer Es relacionarlo Un poco Con una herramienta Que todos conocemos O que la mayoría Conocemos Que es Autodesk Revit ¿No? Y en la siguiente Parte vamos a ver Lo que son Generaciones De cómputos En Revit Vamos a ver Un poco El computado Que hace Como genera Sus cómputos Como los extrae Y vamos a Modificar Estos presupuestos Para generar Un presupuesto Inicial Un esbozo Del presupuesto ¿Si? Y más adelante Ya vamos a ver Alguna herramienta Adicional Como la que es Quex De nuestro amigo Luciano Gorosito Y vamos a ver Más herramientas De presupuestos Pero ya dentro De Revit Esta es la segunda Parte Listo Hasta aquí Vamos a dejar Esta parte Sobre Gracias por ver el video.